El tarot surge en el siglo XV y surge como un juego de cartas que se llamaban los triunfos. Luego en el siglo XVIII, XIX, muchos ocultistas, más que nada franceses, empezaron a ver en este juego una cuestión que tenía que ver con un saber o con algo que lo relacionaban en ese momento a todo lo que estaba visto como una adivinación, se entendía, que era este hecho de predecir el futuro. Más adelante, en el 1900, Carl Jung revolucionó el mundo esotérico, podríamos decirlo, entendiendo que esto iba más allá de un juego o de cuestiones adivinatorias y tenía que ver con la terapia. Entonces las láminas se empezaron a usar de forma terapéutica y ese es el actual sentido que le damos hoy al tarot. Un tarot que se usa para guiar, para escuchar, también se usa para comprender muchas de las conductas que los seres humanos estamos teniendo en este momento, tuvimos o vamos a tener. El tarot hoy converge con muchas disciplinas, la astrología, la numerología, la cábala. Hay dos corrientes muy marcadas en el tarot, una la francesa, la otra la inglesa. A nosotros hoy nos llega mucho la corriente inglesa. Hoy el tarot sirve como una terapia. Hace mucho tiempo lo definía más de una forma teórica. Decía que eran 78 unidades que conformaban justamente un conjunto de láminas, de imágenes metafóricas, arquetipales y demás. Pero la verdad que con el tiempo lo fui definiendo mejor como un amigo justamente porque lo veo como un conjunto de imágenes que te ayudan a reflexionar sobre vos mismos. Un camino de autoconocimiento, de autodescubrimiento. Las láminas reflejan todas las etapas de nuestra vida. De hecho hay un mito muy famoso que se llama el mito del héroe que tiene que ver con el recorrido que hacemos los seres humanos a lo largo de nuestra vida. Esa historia plantea el tarot. La historia de la vida de cada uno de nosotros y el porqué de la vida, el sentido. Y si no tiene un sentido, lo lindo de vivir la vida. Entonces planteado así, el tarot empieza a formar parte de algo que nos refleja, como en un espejo, lo que vivimos, las experiencias que tuvimos, las que tenemos y las que podríamos llegar a tener siempre orientando y nunca condicionando. Siempre tratando de guiarnos, entendernos, conocernos y justamente logrando que sea un compañero de ruta, un compañero de vida, un compañero para poder tomar algunas decisiones que a veces se nos hacen difíciles. Las láminas responden a todo lo que tiene que ver con un concepto de arquetipo. Obviamente que es un juego de azar, por lo tanto una persona que consulta el tarot va a seleccionar láminas que pueden ser en un momento azarosas, que le pueden parecer en un momento azarosas, pero que luego encuentran un sentido en lo que tiene que ver con el significado de lo que le quieren decir las láminas, de lo que le quieren contar, de lo que quieren hablarle. Hay una relación de sincronicidad entre la lámina que elegimos y lo que nos está pasando, el suceso que queremos reflexionar o que queremos ver con las cartas. Es como en los sueños, cuando soñamos algo, una persona o con una canción conocida y de repente al otro día eso nos acontece, nos pasa. Son eventos o fenómenos que todavía no tienen una explicación científica, pero que nos generan curiosidad o asombro, por lo menos. Mitos con respecto a las lecturas de tarot hay muchísimos y tienen que ver un poco con la ignorancia, con el folclore popular que a veces está relacionado con esto que llama la atención, que no deja de tener un halo de misterio. Alrededor entonces hay mucha gente que cree que una lectura de tarot, por ejemplo, puede traer mala suerte. Hoy parece muy tonto verlo así y quizás el tarot hoy está más de moda, por lo tanto la gente conoce más lo que puede ser una terapia con las láminas, pero todavía hay mucha gente que cree en estos malos mitos, digo yo, porque ni siquiera son mitos, son malos mitos, que tienen que ver con no conocer la esencia o no conocer lo que es realmente una lectura de tarot, que no es más que una cuestión terapéutica o que un reflejo de nosotros mismos. Otro mito mucho más cercano al que conoce el tarot es sobre la carta de la muerte, por ejemplo, que si uno ve una lectura de tarot y aparecen cartas temerosas, justamente como la de la carta de la muerte, se va a morir directamente alguien o el consultante o un familiar. Y esto no es así porque justamente ese arcano, ese arquetipo tiene muchos significados, de hecho marca más el fin de una etapa que la muerte física en sí. O por ejemplo cuando sale la lámina del diablo, entonces hay muchas personas que dicen que si el diablo está ahí en las cartas de tarot, es porque el tarot es satanista, digamos, pero así como está el diablo también está Dios. Entonces lo que está reflejando el tarot es el bien y el mal, lo correcto, lo incorrecto, todo lo que tiene que ver con estas cuestiones de la vida, de dejarse llevar por las pasiones o de controlar esas pasiones con la razón o con alguna virtud espiritual. Porque en realidad lo que uno debería intentar antes que nada es que la persona se sienta cómoda y que conecte con lo que está haciendo. Eso para mí es fundamental. También fue la profesión, vamos a decirle, o el oficio de tarotista muy bastardeado durante mucho tiempo, porque esto es cierto, hubo muchas personas que lo han usado para un beneficio propio. Desde el año 2012 en Barcelona, en España, se vienen haciendo congresos de tarot y en el primer congreso de tarot lo que primero surgió fue un código ético de los tarotistas. Justamente un manual para el buen uso del tarot. Yo creo que hay que hacer hincapié en esto de usar el tarot para bien. El manual este tenía dos partes, dos apartados. Uno tenía que ver con cómo debería aportarse un tarotista y el otro, que a mí me gustó un montón, tenía que ver con un manual de usuario. ¿Qué haría uno si quisiera una consulta de tarot y quisiera, de alguna manera, corroborar que el tarotista esté haciendo las cosas bien? Bueno, hay un manual y ahí está todo lo que tendría que ver con un código ético que para nosotros es súper, súper importante. Si te animás o querés vivir la experiencia de una lectura de cartas o de aprender tarot, yo siempre recomiendo que vayas con alguien o que te recomendaron o que tenga en su currículum, podríamos decir hoy, experiencia. Y gracias a Dios es fácil, con todos los medios que tenemos hoy, darnos cuenta de la experiencia de una persona. Uno puede consultar Facebook, bueno, obviamente Google, las redes, ¿no? Las redes en general y ver si esa persona nos genera confianza o no. También es cierto que hay algo que se llama transferencia, que tiene que ver con hacer la primera entrevista o hacer la primera consulta. Eso pasa mucho con muchas personas y en este caso el tarotista o el terapeuta en general no tendría que ofenderse porque alguien va por primera vez y luego después no le resulta, no quiere ir o no es lo que esperaba porque tiene que ver con una experiencia. Por lo tanto, la idea también es que se animen, que hagan una experiencia siguiendo estos pasos que les comentaba recién para poder lograr que justamente esta lectura sea satisfactoria o que cumpla las expectativas de quien viene a consultar. ¡Gracias!